Hola, ¿cómo están? Soy Felipe Chavarría y te quiero hablar en este video sobre tener visión en los negocios. Quizá te suene un poco raro el término de visión. Si has estudiado marketing en la universidad, probablemente estés un poco familiarizado con el término y, por ejemplo, que se habla mucho de la misión y la visión de una empresa. Sin embargo, muchas veces a los estudiantes universitarios no les queda tan claro, porque a veces confunden la misión con la visión, etc. Fíjate en las páginas de empresas grandes, siempre ponen quiénes somos, misión y visión. Eso no te lo voy a comentar directamente en este video porque me interesa hablarte algo más aplicado. Algo que tú entiendas la idea. Quiero bajarte eso que te puede sonar a chino de repente y bajártelo a algo totalmente aplicado. A la vida diaria y un emprendimiento común y corriente. Tener visión, de alguna manera, es tener muy claro tu película, tener muy claro tu sueño. Se trata un poco de tener la confianza suficiente en tu sueño o en tu proyecto y poder visualizarlo muy bien. Tenerlo tan claro que eres capaz de describir cada uno de los detalles. Se trata un poquito de ver más allá. Y eso es muy necesario en los negocios. Se puede interpretar, a mi parecer, de dos maneras. Una, de anticiparte a ver lo que los otros no ven y tener una buena idea de negocio de algo que no sea hecho. Por ejemplo, descubrir un nuevo nicho de mercado. O desarrollar un producto innovador en un área que todavía está muy poco explotado. Se trata de tener visión en adelantarse. No necesariamente algo innovador. Pero sí tú tienes que tener una visión clara de a dónde quieres llegar tú. ¿Cómo va a ser tu negocio? El tuyo. Y no estoy hablando del negocio al lado o de la empresa X. Estoy hablando de tu negocio. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? Si va a ser, por ejemplo, un local o un negocio, ¿dónde lo vas a abrir? O quizá, por ejemplo, tener visión es saber que hoy día tienes un local pequeño, pero tú sabes que, por ejemplo, en cinco años quieres tener tres locales. Y sabes que quieres comunas específicas, sectores específicos de tu ciudad. Ahora quizá no tienes sitio web, no tienes nada, no tienes tantos productos, son dos empleados solamente, etc. Pero en tu visión clara de aquí a cinco años es saber que tu negocio va a estar en cinco sectores de la ciudad, cinco locales, que vas a tener quizá a 50 empleados, 10 por local, etc. Otra forma también de ver la visión en los negocios es también saber tener paciencia. Mucha gente que emprende o que juega a emprender de repente, intenta algo, lo mejor que puede en el momento. Y si les falla, o se van y se asustan tanto, ¿quién no siguen? No siguen. Y paran de hacerlo. Y ahí murió su camino, su carrera emprendedora, nace y muere al primero o al segundo intento. Los emprendimientos, para quienes lo han hecho alguna vez, saben que implica esfuerzos, sacrificios, que muchas veces la gente no te entienda, que a veces te ridiculicen incluso. Y tal vez implique incluso pérdidas. Eso es normal en un negocio. Tú al comienzo pierdes plata. Al comienzo un mérito ya es poder recuperar plata. Después viene la ganancia. Entonces una persona que no está acostumbrada o que está muy acostumbrada a los empleos tradicionales, sufre mucho en el emprendimiento al comienzo porque no ve la recompensa. Simplemente ve el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y dice, ¿y mi plata cuándo está? ¿Cuándo están las regalías? ¿Cuándo está la renta? No, yo me voy, yo no sirvo por esto. Eso es porque esa persona no tiene paciencia y no tiene paciencia porque no tiene visión. No tiene capacidad de ver más allá de lo que esto puede ser o lo que se puede convertir en un año, en tres años o en cinco años. Simplemente ve en lo inmediato lo que pasa hoy. Te quise hacer un dibujo para que te lo pudiera explicar un poquito más fácil. Mira, este dibujo para mí por lo menos grafica que la gente emprendedora de partida es muy poca. La mayoría de las personas, el universo de la gente, están acostumbradas, muy acostumbradas a tener un empleo, tener un trabajo y hacer lo que le digan que tiene que hacer y que le digan cuándo le van a pagar a fin de mes. Nada más. Esa es la mayoría de las personas que tienen una jornada laboral de ocho horas, de doce horas, qué sé yo, y no piensan en independencia, simplemente buscan seguridad y encuentran una seguridad aparente en sus empleos. Pero siempre dentro de ese universo de personas siempre hay uno, que es como la oveja no negra, yo voy a decir, la oveja morada, la oveja fucsia, la oveja fluorescente, que destaca sobre los demás. Y tienen cosas en común entre ellos. Ganas de independizarse, por ejemplo, ganas de tener libertad, ganas de tener libertad financiera, ganas de seguir sus sueños, de perseguir sus sueños, de crear algo que no exista. O tal vez de trabajar o desarrollar algo que sí existe, pero ser sus propios jefes, por ejemplo. Esas personas están listas para salir de la manada, pero por lo general cuesta que salgan porque son muy criticadas. Todos los que están acá de azul, que son la mayoría, los critican. Te dicen cosas como ella, la emprendedora, ella, la innovadora, te dicen cosas como esas, por ejemplo. O te dicen simplemente no te va a funcionar. O estás puro tonteando, búscate un trabajo, por ejemplo. Sin embargo, una vez que esa persona supera esas barreras mentales de la gente que lo frena, sale. ¿Por qué? Porque tiene sueños. ¿Te acuerdas del video de los sueños? Si no lo has visto, recuerda, ponle pausa y velo. Esta persona tiene sueños y es capaz de imaginar o proyectar cosas que aún no existen, pero que en su mente ya están más o menos claras. Tal vez no es cómo lo va a hacer, pero sí el qué quiere hacer y va por prueba y error, va a trabajar hasta que encuentre esa solución, a esa necesidad. Y aquí te puse varios ejemplos. Por ejemplo, mira, si alguien no hubiera tenido la visión, por ejemplo Henry Ford, de hacer el vehículo, todavía estaríamos quizá andando en carretas y caballos. A él lo ridiculizaron bastante y a nadie le cabía en la cabeza que un carruaje podía andar sin caballos. Yo me imagino cómo le habrá explicado a los demás. Decirle, te vas a poder transportar rápido, sin caballo, no lo tienes que alimentar, no se cansa, etc. Y la verdad se rieron mucho de él en su momento. Sin embargo, inventó el auto. Por ejemplo, también los primeros seres humanos que veían a las aves y querían volar y pensaron en el avión. Hubo muchos intentos y fracasaron muchas veces hasta llegar al avión que definitivamente volara, pero hoy en día es algo normal. Lo mismo también, quién diría que antes, no sé, para mandar una carta había que mandarlo por barco y ahora a un clic de distancia, en tu computador o desde tu celular, tu smartphone, puede mandar un mensaje. En tiempo real, al otro lado del mundo. ¿Quién diría eso? Y hay otros ejemplos más. Por ejemplo, nosotros somos hispanos, somos latinos, o quizás haya un español viendo esto. Cómo los españoles en su momento llegaron para acá. Todo partió por, según la historia oficial por lo menos, por la visión que tuvo Cristóbal Colón de que la tierra era redonda y de que aquí había otro continente, un nuevo mundo, etc. Y cómo le tiene que haber vendido esa visión a ese hombre a la reina de España, para que ésta le financiara el viaje. Y con eso se estaba arreglando mucho esa plata, tal vez la hubiera perdido toda. Incluso antes se decía que, creo que la tierra era plana y que después de eso, llegaban los buques ahí y caían. Y se iban, no sé, al demonio, no sé a dónde se iban. Se comprometieron muchos recursos por una visión de Cristóbal Colón. Para que tú veas el poder de una visión. Y otra cosa que también es bien importante, y creo que ya lo puedes intuir, que todo esto parte de tu interior. Yo muchas veces hablé de desarrollo personal. Y incluso tengo un par de amigos que por interno me preguntaron, Oye Felipe, tú en el comienzo estabas hablando de finanzas personales y ahora estás hablando de puro desarrollo personal. ¿Qué pasó con los negocios? Y yo les digo, no, es que van de la mano. Y no entendían. Y ahora yo creo que te empieza a quedar más claro por qué es tan importante el desarrollo personal en esto de los negocios. La gente de los negocios lo ve como un medio para obtener plata y obtener rentabilidad. Pero ¿qué pasa? Para tener aquí, primero hay que crear un mundo interior acá y acá, en el corazón y en tu mente. Es súper importante cambiar tus ideas. Yo muchas veces te he dicho que no veas televisión basura, que no veas canal de YouTube basura, etc. Que no te llenen la cabeza de porquerías. Porque la televisión está llena de porquerías y YouTube lamentablemente también. A mí me asusta mucho que las generaciones más nuevas, los más jóvenes solamente ven eso. Ven puros chistes tontos. O ven el vlog de no sé qué en videoblog. El desafío del condom challenge, el reto de no sé qué. Y son gente chica todavía que está en el colegio. Y por lo menos en mi país esa misma gente pide educación gratuita y de calidad. Entonces creo que hay un doble discurso. ¿Por qué? Porque en Internet hay mucha educación gratuita y de mucha calidad en YouTube. Hay muy buenos mentores que enseñan cosas. Yo humildemente quiero poner mi granito de arena. Yo he estudiado de esos mismos mentores simplemente. A lo que voy es que todo parte de qué información te metes tú en la mente. Todo parte de tu mente, de tu mundo interior. Tu mundo interior de verdad crea tu mundo exterior. Y no quiero que lo tomes como algo hippie de la realidad de la atracción. No, yo te lo digo en el sentido de que hay que trabajar, obviamente. Pero tú necesitas ciertos conocimientos, pero necesitas cierta filosofía. Necesitas cierta forma de pensar. En mi dibujo está presente eso. Y aquí te hablo de qué tienen en común para mí los emprendedores con visión. O sea, todo parte de un sueño en verdad. Todo parte de un sueño que ellos tienen. De una necesidad que ellos quieran cubrir. Que puede ser personal o puede ser colectiva. Pero parte todo en su mente, de las ideas. Pero ¿sabes qué? También le tienen que poner mucho corazón. En esa parte que yo te digo que la gente se burla de ellos muchas veces. Porque la gente es muy simplista. Y simplemente ve lo inmediato. Entonces, esta persona tiene que ser muy persistente. Y tener mucho corazón. Porque se va a caer y va a follar muchísimas, muchísimas veces. Como cuando inventaron la ampolleta. No me acuerdo cuántos intentos fueron. Pero fueron miles de intentos. Y finalmente fueron fracaso tras fracaso hasta que llegó a la solución definitiva. Y estas personas tienen que ser persistentes y tienen que ser muy tercos. Y tienen que tener mucha fe y mucha confianza en sí mismos. Y eso es verdad. Porque muchas veces nos desanimamos cuando la gente quizás no confía en nosotros. No confía en tu emprendimiento. No confía en tus ideas. No confía en tus proyectos. Pero ¿sabes qué amigo? No tienes que esperar a que la gente, que otros confíen en ti. Tú tienes que confiar en ti primero. De verdad. En el camino vamos a necesitar aliados. Amigos. Gente que comparta nuestra visión. Pero no son todos. Acuérdate del dibujo que hice acá. Siempre va a aparecer algún aliado. Alguien que comparta tus locuras. Pero va a ser uno en 100. No sé. Y tema aparte. Yo por lo menos. Como me empecé a tomar en serio más el tema de la visión. Fue haciendo negocios de mercadeo en red. Marketing multinivel. No le enfoco para nada en multinivel en todo caso. Esto sirve para todo tipo de negocios. Como ya te pudiste dar cuenta de los ejemplos que te di. Bueno amigos. Eso era el tema de hoy. Creo que ya te hablé de sueños. De metas. Etcétera. Pero me faltaba la visión. Cómo seguir esta línea de videos en la visión. Así que eso amigos. Espero que te sirva. Ya vienen nuevos videos también de desarrollo personal. De emprendimiento. Y inteligencia financiera. Que estén muy bien. Y que yo estén en día. Saludos. Júbete harto. Chau.